Don Carlos, ¿cómo está? Tócalo acá, tócalo acá. ¿Hacen ejercicio o qué? Tócalo acá, tócalo acá. No, acá. La Yodi se está dando su buen. Tócalo acá, tócalo acá, tócalo acá. No, pues, ¿dónde tiene la edad, señor que bárbaro? No, pues, en el 86. Este... Soy del 38, 81. Pero no digas que quede aquí entre nosotros. Oye, señor, pero como siempre lo vemos lleno de vitalidad y como dice, en buena forma. Pues más que nunca estoy lleno de vitalidad y de alegría porque el 16 de septiembre se estrena Es Neta Eva después del noticiero. Está la señora Ailín Villanueva, que te voy a decir una cosa de... ¿Eh? Mayrín Villanueva, perdón. Mayrín Villanueva, que te voy a decir una cosa de la señora Mayrín con todo respeto a ella y a su esposo Santa Marina. En un millón nace una mujer que sea tan guapa y que tenga tanta facilidad para la comedia, para el melodrama y para el drama. Estamos cobijados por una comediante, por una actriz con una categoría infinita. Estamos cobijados por la sorpresa de Santa María, que maneja la comedia. Yo estoy sorprendido con él. La secretaria. Y con un granito de arena que pongo yo, que soy Carlos Bonavides, pero estoy muy contento porque es mi regreso a Televisa. He participado en muchas cosas. Mujeres asesinas, este... Golpe de suerte, con el señor Nicandro, En paz descanse. Que fíjate, en su última telenovela me dio oportunidad, con Huicho Domínguez. Entonces estoy muy contento con el señor Losorio porque es un productor humano. Es un productor amigo de los actores, pero estricto, disciplinado. Por eso le salen las cosas bien. Pero señor Carlos, ¿cómo ves desafortunadamente todo lo que está pasando a nivel personal? ¿Cómo ves desafortunadamente ahora que ya falleció el señor Nicandro, toda esta pelea que se trae? Pues muy mal, porque lo que debe de existir es paz y armonía. Los que ya se fueron, ya se fueron. Y los que van a ocupar su lugar, lo deben ocupar con el mismo profesionalismo, con la misma bonomía del señor Nicandro, que se quitaba la camisa para ayudarte. Que fue una puerta para mucha gente de trabajo. Que siempre él tuvo un humor, una alegría de saludar a todos, de ser amigo, de ser un hombre bueno. Y no nada más la palabra bueno, no, un hombre de verdad bueno. Un hombre que no le hizo daño a nadie, que solo ayudó y que solo demostró con hechos. Porque las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que valen. Y él demostró con hechos. Así que nada de pleitos y nada de nada. Televisa debe de seguir adelante. Y ahora, más adelante con este programa que va a ser un bombazo. Es Neta Eva, el 16 de abril, que verdaderamente vamos a sorprender. Si ya la primera temporada fue un éxito, ahora la segunda temporada va a ser un trancaso. Yo estoy muy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque mira, hay muchas gentes de mi edad que no tienen trabajo. Yo, bendito sea Dios, ahorita voy a Televisa a hacer un programa de vecinos. Hoy mismo me voy con Pepe Magaña con La Semecienta. Y la próxima semana tengo una película en Chihuahua. ¿Qué más puedo pedir? Lo que puedo pedir es que mi hijo y mi familia, que es lo principal, estén bien. Entonces, le estamos echando muchas ganas. Y por eso mi ánimo, mi ánimo de decirle a todos los viejos de mi edad, que viejos los cerros y todavía reverdecen. Y me da mucho ánimo regresar a Televisa para proponer un programa de Huicho Dominguez. Señor, ¿y su salud cómo está? ¿Cómo me ves? Tócale acá. Pero señor, ¿cómo está? Sí, todos los días. Ahorita me levanté a las ocho de la mañana a hacer ejercicio de harina y huevo. Yo no me dejo. Hay que quererse. La base de la vida es hay que quererse y afrontar los problemas como vengan. Si ya nos va a llevar la que nos va a llevar, pues ni modo. Todos vamos para allá. Señor, ¿y con el tema es el tema de la muerte? No, el tema de la muerte a mi edad. Y con la muerte no existe. Después vamos a ver a Cristo y voy a ver a mi madre. Señor, si en esta apuesta por la nostalgia, ¿sí retomaría el personaje de Huicho Dominguez para un programa especial? ¿Es lo que ha funcionado últimamente? Si tú supieras qué vigente está Huicho Dominguez, acabo de ir a Acapulco a inaugurar un restaurante. Estuve en Oaxaca, en la Feria Ganadera, cumpliendo sus 50 años. Y si tú supieras, si tú supieras, si aquí adentro supieras... No, pero no sé, por eso le pregunto. Lo vigente que está Huicho Dominguez, porque la telenovela se ha repetido 10 veces. Si tú supieras que los niños de 8 años me conocen, entonces por eso yo me atrevo, me voy a atrever... Bueno, sí me voy a atrever a proponer que se haga un programa de Huicho Dominguez, ¿por qué no? Las aventuras de Huicho. Las aventuras... No, el extraño retorno de Huicho Dominguez. Señor, y justo con esta vasta experiencia que usted tiene de trayectoria artística, me gustaría saber su opinión acerca de todas estas acusaciones que los famosos están siendo objeto últimamente de redes sociales, como en el caso de Calimba, que le están acusando de abuso, Héctor Parra, por citar algunos, ahora Cabezú. Mira, yo no me meto en la vida de los demás, porque todos tenemos cola que nos pisen, pero lo único que te puedo decir es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad de sus actos. Mentira o verdad, ya se sabrá, porque la verdad siempre sale a la luz. Yo respeto y admiro mucho a Calimba. Yo de Calimba, las veces que lo he tratado, he tratado a un muchacho decente, he tratado a un muchacho bueno, amable, cordial, cariñoso. Entonces me extraña mucho. A la otra persona no la conozco, pero decía mi mamá que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces yo no me meto en la vida de los demás. Espero que todos los problemas se solucionen como se me han solucionado mis problemas, que afortunadamente ya voy a cumplir 15 años de sobriedad, 15 años de no meterme drogas, 15 años de vivir y de estar sano. Y gracias a Dios por eso, el señor Losorio me dio oportunidad en este programa de Es Neta Eva, que se estrena el 16 de abril después del noticiero. Así que le pido a todo el público que nos vea, que nos apoye, porque la ética profesional de los actores es el respeto al público. Y este programa está hecho con respeto al público, porque todos los integrantes del reparto son gente que respeta al público. Hay muchos actores, sobre todo muchas actricitas, muchos actricitos. Yo no sé sus nombres, pero los he visto, que se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y los actores estamos para hacer el servicio a la sociedad. Nosotros también cumplimos con un servicio a la sociedad, porque antes que actores también somos mexicanos. Y sea cual sea el partido al que le vamos, al que le vamos verdaderamente todos los artistas, es a México. Hace un par de semanas aquí afuera, a dos de sus compañeros, al Flopio Ibañez y a Rafael Inclán, nos entrevistamos. El Flopio Ibañez nos decía que en dos años más, él se pide se retirar y vivir de sus rentas. Y don Rafael Inclán decía que él no puede vivir de sus rentas porque no tiene lana. ¿Cuál es su caso? ¿Cómo ve esta situación? Pues yo tengo, si Dios me da vida, tengo para vivir hasta mañana. Entonces yo voy a seguir trabajando hasta cinco minutos de mi muerte. Yo quiero morirme en el escenario. Yo no me voy a retirar ni madres. Yo voy a luchar hasta el final, hasta que ya no pueda andar ni pueda alzar los brazos. Yo le voy a dar gracias al público, porque esta carrera es para toda la vida, porque es una vocación. ¿Vive al día, señor Carlos? Pues no tanto al día y no me quejo. Bendito sea Dios, a mi familia no le falta nada, pero no somos ricos. Vivimos decentemente, nada más. Pero mi hijo está bien, mi mujer está bien, yo estoy bien. Esta camisita me la compré hace cuatro años, entonces estamos bien. Entonces lo importante no es la ropa ni el dinero. Lo importante es la felicidad interior. Que tú seas feliz de dentro para afuera. ¿De qué te sirve, como decía aquel, el que dijo, de qué te sirve un carro de dos millones si te lleva igual que uno de cincuenta mil? Señor, y ya para terminar de mi parte. A usted lo haga de tomar en la luz.